¡Suscríbete al canal! Hoy me desperté cantando desde el chinchorro empezado Porque anoche yo soñé con la mujer que más amo Ella su cuerpo bonito como las flores de mayo Retosaban en su risa los besos que aquí le guardo Sus ojos iluminaban el camino para amarla Y desbocado a su encuentro iba en pedo en mi caballo De ejercita mis brazos gritaba en mi sueño loco Y sentía que poco a poco sus labios me iban quemando La brisa me iba llevando por la sabana infinita Que linda veía mi tierra de corozales vestida Con mi soga tramboleando para enlazar sus amores Quería tenerla conmigo amansando mis pasiones Un canto de guacharaca y los resplandores del día Picaron los guindaderos esta hermosa fantasía Fantasé que echa a volar mi inspiración en el canto Y un pasaje va quedando Que te recuerda amor mío ¡Oh, oh, 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 Gracias.